... Largas filas se registran saliendo de Medellín al inicio del túnel de Occidente. Los viajeros hacia esa zona y al Urabá antioqueño se quejan de la lentitud con el cobro del peaje que les hace perder tiempo para ingresar a la vía. Eso genera grandes trancones y un freno para la circulación vehicular. Cuando se iniciaron las obras del túnel de Occidente y la doble calzada a Santa Fe de Antioquia, la promesa era que los municipios de la llamada Ruta del Sol Antioqueño quedarían prácticamente como el patio de Medellín. Pero ahora las largas filas para cruzar el peaje le han quitado al túnel la gracia y han puesto a municipios como Zopetrán, San Jerónimo y Santa Fe de Antioquia prácticamente más lejos que antes de construir el túnel. La situación es que es muy demorado para pasar el peaje, pues no es haber mucho vehículo, mucha circulación de vehículo. Estos días, hace ocho días íbamos para Mutat Antioquia y nos retrasamos dos horas en este trayecto. La congestión se presenta especialmente los fines de semana y si es puente festivo, peor. Siempre que es festivo y retorno y todo eso, siempre hay taco pero exagerado. Más o menos cuánto está demorando uno para llegar hasta el peaje. Hasta el peaje, a veces prácticamente una hora. Veraneantes con la intención de pasar un día de sol en los cálidos municipios del occidente, pierden su tiempo cruzando el túnel, que los debía llevar más rápido a su destino. Por su parte, los hoteleros de la región del occidente aseguran que por falta de estrategias para agilizar los cobros en el peaje del túnel, los huéspedes en muchas ocasiones prefieren cancelar sus viajes afectando por supuesto el comercio de la zona. Los hoteleros del occidente antioqueño dicen sentirse afectados por la demora en los cobros del peaje en el túnel de Occidente. Han llamado indicando que ya no desean venir. Por esta situación se cancelan reservas con mucha frecuencia. El tiempo que se pierde en el peaje ha hecho largo el viaje hasta las zonas de veraneo en el occidente antioqueño. El cobro del peaje es supremamente demorado, entonces acarrea dificultades con todas las personas que vienen a visitar nuestro destino, de tal manera que el arribo a este destino se puede demorar hasta tres, tres horas y media. Turistas y hoteleros proponen el pago electrónico o contratar más personal para el cobro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!